¡Calle 7! Y ahí van los chicos, a ver, ya Modelo y Brian preparados a ver cuál de los dos logra agarrar el cubo, dar la campanada, señoras y señores, ahí va, se miran, amagan, se ríen. Y pusieron a dos marcos que no les gusta, que no les gusta estar en esta posición. Atención, porque podemos entrar en un último minuto, Marco, para que sepa... ¡Ay! El señor Brian lo toca. A ver, vamos a ver la repetición, porque el señor Brian toca el cubo. El señor Brian toca el cubo y el señor Modelo sería punto para el señor Modelo, porque el señor Brian toca... Pero mire, están escaneando el código, Marco. Ahí está escaneando el señor Modelo allá, el cubo, señoras y señores, ya ustedes saben. Porque Super 99 presenta 99, más el nuevo programa de beneficios, afíliate en super99.com para ganar, ya lo saben, 5x4, gasolina, celulares y supermercados. Gracias a el super99, se está afiliando, ya Modelo, aquí a super99.com. ¿Ya se afilió, Modelo? ¿Qué es lo que me puedo ganar? 5x4. Bueno, creo que se ganaría una y otras 4 personas se llevarían las otras carros. Mira, yo me voy a registrar y si me la gano, se la doy a Dimas. ¿Qué? En Televisión Nacional, Modelo, usted acaba de decir que se va a registrar y que si usted se lo gana le va a dar la RAF4 a Dimas. No, no, la RAF4. Sí, sí. Le doy una a Dimas, le doy mi carro a Dimas y yo me quedo con la RAF4. Pero funciona, funciona, muy bien, muy bien. Toda esa gente que está en casa, que no tiene carro, que a veces es muy difícil movilizarse, empiecen a llenar el código QR porque tan fácil que pones tu nombre, tu cédula, tu apellido, tu género, tu número y adivina que tú vas a participar por ganar de qué. RAF4, 5x4, gasolina, supermercados y celulares también. ¿El código dónde está? Ahí en el cubo, en el cubo, ahí está el cubo. A escanear el cubo, aproveche. Y mientras que usted escanea para tener la oportunidad con el 99 más, vamos a ver la repetición de lo ocurrido en la pasada. Y nos preparamos entonces para el siguiente enfrentamiento. El señor Bryan intentó tomar el cubo, pero se resbala de la mano y ya automáticamente Modelo lo tiene que tocar y es punto para el equipo rojo. Así que continuamos con el siguiente duelo que arranca. Ahí está, se fue en blanco Bryan, ¿qué pasó? Será entre Marlén y Ross. En 3, 2, 1. Calle 7. El duelo de las hermanas, a ver cuál de las dos se anima, se ríen. Uy, amagaba Ross, se prepara. A ver, tiene que tomar el cubo y llegar a la campanada sin que la otra la toque. Las niñas, las niñas. Las niñas preparadas. A ver, lo tomamos. Y... Marlén la llega a tocar. Así que punto para el equipo amarillo. Muy bien, ahí está. Ya todo el mundo está aprovechando. Todo el mundo está aprovechando para escanear el código QR porque ahí hay varios que no tienen carro. Varios de los que están ahí no tienen carro y les vendría muy bien una RAF 4. Aquí estamos viendo la repetición. Marlén toca por acá a Ross, que se atrevía a tomar el cubo e intentarlo, pero el punto es para el equipo amarillo. Esto se acaba de empatar. Ahora, una campanada por bando. Ahora, nos preparamos para el siguiente duelo. Axel, por parte del equipo amarillo. Hagen, por parte del equipo rojo. Arrancan en... Tres... Dos... Uno... ¡Calle 7! Uno a uno, vamos a ver quién toma el riesgo. ¿Quién se atreva a llevarlos a alguien? Dice, llévatelo y se va. ¡Hagen! ¡Y da la campanada! Axel se durmió y les tiró un Kame Kamehá. ¡Upa! Ahí está. Axel lo intentaba. ¡Upa! Le hizo un amague. Ahí cuando fue a... ¡Y a quién fue a agarrar a nadie! ¡Dos a uno! ¡Siguiente duelo! ¡Entre las damas! ¡Brenda! ¡Brenda Catiana! Vamos a ver qué tal le va. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Calle 7! ¡Brenda Catiana! ¡Ahí están las chicas, Catia! ¡Oh! ¡Rápidamente! ¡Brenda todo el cubo! ¡Pero Catiana da el punto entonces para el equipo rojo! ¡Ahí está! ¡Marco! ¡Qué información que me llegó! ¡Qué información le llegó! Catiana estaba buscando parejo para bailar típico toda la temporada. ¡Ah, sí! ¡Y ya tiene parejo! ¡Se encontró! ¡Oh! ¡Sí! ¿Quién es esa persona? ¡Le voy a dar una pista! ¡Deme la pista! ¡Uno de los mejores bailarines del campo de batalla! ¡Oh! ¡Que tiene un segmento que ha revolucionado las redes! ¡No puede ser! ¡Ese no es! ¡Ese tampoco! ¡Ni uno de los dos tiene segmento! ¡Ah, no! ¡Este tenía segmento! ¡Tenía segmento! ¡Ya no tiene! ¡Este todavía ni siquiera ha abierto el segmento! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ya él dejó la chacalería! ¡Ya! ¡Y mira! ¡Y cómo es! ¡Ese que para él lo acaban prendidos! ¡Lo acaban prendidos, Gustavo! ¡Viene, viene, viene! ¡Por favor, Catiana! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Acepta! ¡Mira, mira! ¡Ay, madre! ¡Ahí! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, Gustavo! ¡Acuérdese, Gustavo! ¡Tranquilito! ¡Mira! ¡Tranquilito! ¡Ahí, ahora! ¡Ahí viene y... ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, mi amor! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Suavecito! ¡Llévela! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Acórrate que es cachete con cachete, Gustavo! ¡Cachete con cachete! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Gustavo! ¡Usted ha representado a los caballeros del campo de batalla! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Ahí vamos de a poco! ¡Ahí está! ¡Gracias, Catiana, por el trabajo que está haciendo! ¡Un trabajo bastante arduo! ¡Para que el señor Gustavo pueda aprender! ¡Siguiente duelo! ¡Sí, porque no hay parejo aquí! ¡Arranca! ¡Mire, ve este que bailaba antes! ¡Era un trompo! ¡Era un trompo! ¡Ahora se le olvidó! ¡Ya no sabe! ¡Ah, sí, ajá! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Calle 7! ¡Allá van! Dimas e Ian ¡Preparados! ¡A ver! ¡No tientan por acá, Dimas! ¡Se mira fijamente! ¡Ay! ¡No teñe caso! ¿Qué es lo que estamos jugando? ¡Ok! ¡Oh! ¡Ok! ¡Casi, casi lo engaña! Pero al final parece que Dimas lo llega a tocar. A ver. Estamos viendo, buscando la repetición. Vamos a ver. Porque al parecer Dimas lo que dice es que Ian toca el cubo. Y si es así, sería punto para el equipo rojo. Pero es que Ian, al tocar el cubo, luego lo agarra. ¡Eh! Pero lo agarra. Lo agarra porque Dimas no lo ha tocado. Entonces, aquí... Ian decide, pues, agarrarlo y correr. Ajá. Aquí todavía está vivo, pero... ¡Uy! ¿Lo tocó o no lo tocó? Sí. Y lo toca también antes de que llegue a la campana. Ahí está. Punto para el equipo escarnata. Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta, mi mujer me gobierna, me gusta. Ya no hay música para ustedes. Ahí. Ya no hay música. No. Una pregunta. ¿Por qué le cambiaron la música a los niños? Y lo notó contento al mismo tiempo. Lo notó aliviado. El cambio musical. Eddie Kelly. ¿Usted qué opina? ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Usted es así? Vamos, me gusta. Ok. Bueno. Ahí está. Hombres contentos. Ajo el tubo. Ok. Nos preparamos para el siguiente duelo. Sori, por parte del equipo amarillo. Pao, por parte del equipo rojo. ¿Listas? Para este duelo que arranca en... Amiguita. 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 Dos. Uno. ¡Calle 7! Vale, Tori. Sale Pau. Daniel. Vamos a ver acá cuál de los dos mundos va a ser el que logre llevarse el punto. Si el mundo de Pau, el maravilloso mundo de Pau, o el mundo de Sori, Sori. Acá como que Pau quiere meterle a la conversa, le dice, vamos por aquí, vamos por allá, Sori dice, no mi linda, no mi bella, no mi siela, por ahí no, a ver. Hay que decirlo, Demi, en algún momento podemos entrar en un último minuto, dentro de la prueba, si demoran mucho los competidores. Claro, así le metemos como más presión a cada uno y que puedan jugar, puedan hacer esta prueba lo más rápido posible. Es que Sori es inteligente, ya se coloca de lado donde Pau, pues tiene que correr. Vamos a ver cuál logra tomar la decisión arriesgadas. Y atención, porque una vez se cumpla este minuto, entramos en el último minuto y no habrá punto para nadie, en dado caso que nadie lo tome. Ahora sí, entramos en el último minuto de la competencia, de este duelo. Si nadie lo toma, no hay punto para nadie. Sori amaga, Paola espera, Sori la ve. ¿Quién toma la decisión? ¿Paola o Sori se va? ¡Sori! ¡Punto! A mí algo me decía que este punto era de Sori. Mucha malicia, mucha malicia, es verdad, es verdad, mucha malicia en el campo de batalla para Sori. Jugó con ella. Aquí Itzva. Ahí la intentó. Ahí había pasado. Ya había pasado, ya había hablado a la campanada. Ya había pasado. Ahí está. Las trenzas no valen, Dimas. Con la trenza. Siguiente duelo. Se prepara Estefan. Versus ya modelo. Todo es contra ya. A ver. Es contra Armando. Ah, no, es contra Armando. Entiendo, Demi, es que son igualitos, parecen hermanos. Armando, Estefan, en tres. Dos, uno, calle siete. Es verdad, parecen hermanos. Con el cabello, uno con el cabello largo y el otro con el cabello corto. ¿Qué pasó? Madre. Este es, Epa, la agarra, se arriesga. Y esto también era de esperarse, porque uno es arrebatado. No se lo aguantó, no se aguantó la cara. ¿Qué pasó? Ahí, Estefan dice que puramente silencio. Ay, ahí. Ay, ahí. Ay, ahí. Y quiero balacar, le moviendo el pan pan. Con el charri, 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 char, char. ¿Quién me hubiera bien? Soy, soy. Soy, ayúdame al pelado, a ver. Ahí, dale. Ayúdame al pelado, a ver. Para que se le ve bien. Eso. Eso. Este, Gustavo, lo logró un poco en las pasos de baile. Algún día Estefan lo va a lograr, Daniel y Marco. ¿Usted qué opinan? Este se volvió loco acá, hizo un tamborito. Y aquí, lo toca Estefan en el hombro. Vamos a ver, las damas. Creo que los duelos casi, casi que se empatan. Cuatro a tres, se acercó al equipo amarillo. Y atención porque vamos a siete campanadas. Lía contra Zairi. Demuestre la velocidad del campo de batalla, Lía. En tres, dos, uno. Calle siete. Y ahí van las chicas a ver cuál de las dos logra dar el punto a su equipo. El marcador a favor del equipo rojo hasta el momento. Tienen cuatro, tres. El equipo amarillo, Zairi. Sale rápidamente y da la campanada. Y esto se acaba de empatar. Ahí está la celebración de parte del equipo amarillo que acaba de empatar la competencia. Cuatro campanadas por bando. Zairi. Rápidamente logra por acá engañar. Y las dos van muertas de la risa. Van contentas. Bien, al final es lo importante de divertirse. Pero, ojito, ojito, que pronto se les va a acabar el relajo. Ya lo mencionábamos al inicio del programa. Pero, bueno, hablaremos de eso más adelante. Ahora, el duelo entre Gustavinho y Bocha. ¡Listos para iniciar en tres, dos, uno, calle siete! Vamos a ver. ¡Oh, sale caminando Gustavinho! Vamos a ver quién le da el quinto punto. Bocha se coloca del otro lado. Recordar de que podemos entrar, como ya pasó en un último minuto. En el cual, los competidores, si no hacen nada, pues no habrá punto para ninguno de los dos. Mira, Bocha canta. Está el chévere. El otro vaquil atípico. Dice Gustavo, tómalo, tómalo. Dice, ven acá. Si tú lo tomas... Sí, tú lo tomas, tú lo puedes tomar. No pasa nada, dice. Tú eres mi amigo, tú eres mi friend. No te atreves a agarrarlo. Y una descarabuza al brasileño. Vamos a ver si le hace un firulete. Voy a esperar. Venezuela contra Brasil. Duelo de la Copa América. Vamos a ver. Dice, pase. Vaya. Vaya, vaya. Bueno, entramos en este momento, en el último minuto. Si ninguno de los dos arriesga, no hay punto. A ver. Dice, tómalo tú, dice Moyá. Tómalo tú. No pasa nada. Si tú lo tomas, no pasa nada. A ver. Menos de 45 segundos. Al parecer, ninguno toma el riesgo. Ninguno quiere tomar responsabilidad de darle el punto. Podemos irnos a un empate. Porque ya quedan menos de 30 segundos. Moyá se coloca como un bloqueo. No lo intenta Moyá siquiera tomar el cubo. Hace un bloqueo. Automáticamente, menos de 20 segundos. Va a terminar y ninguno de los dos va a dar el punto. Menos de 15 segundos para que todo finalice. Dice, córrete para acá, Gustaviño. Amaga, Gustavo. Menos de 10 segundos. Términate en 5, 4, 3, 2, 1. Y el duelo más aburrido. Se ríen. Se ríen los dos. Yo opino, Daniel. Yo opino que ninguno competidor puede bloquear al otro. Que los dos deben estar de frente. Yo opino que pueden dar la campanada en cualquiera de las dos campanadas. Eso podría ser lo más interesante. Podría cambiar la regla, Marco. Podría volverse menos aburrido porque se atreverían más. Sí, y ahí estuvieran siempre en lateral. Vamos a ver. Bueno, Marco. La producción escuchó su petición. ¡Oh! Muchas gracias. Yo siempre proactivo. Deberían escucharme también cuando le digo que tienen como 17 campanadas. O de una competencia como a 25 minutos. Bueno, explíquenle, Marco, a los muchachos, cómo será la dinámica ahora. ¡Atención, chicos! De ahora en adelante. Pueden dar la campanada en cualquiera de las campanas. Lo que hace más tentador intentar agarrar el cubo y correr. Ya sea para el lado contrario o para tu propio lado. A partir de este momento. Y así no se hace aburrida la competencia como la que acabamos de ver. Entre Gustavo y Moya. Gracias por su participación. Vamos ahora. Ahora los jueces están midiéndolo todo. Que no hayan centímetros de más ni de menos en ninguno de los lados. Ahora el duelo interesante será entre Sol y Mónica Lee. Y atención, esto será a ocho campanadas. Y arranca el duelo en... Tres. Dos. Uno. Uno. ¡Calle 7! Vamos a ver, estas dos juegan flat. ¡Uy! ¡Mónica! Reacciona mucho más rápido que Sol. A ver, quisiera que Moya y Gustavo vieran cómo se compite. Es que Sol no se esperaba de que Mónica atacara de inmediato el circuito. Como todos han llegado, se han colocado a esperar a ver qué hace el rival. ¿Qué quiere decir Mónica? A ver, cuéntenos. Tenía la presión de que César acaba de llegar y yo perdía el punto. Me iba a decir algo del flag, entonces por eso estaba... Tenía que quedar bien. Ahí está Brack. Bienvenido al campo de batalla como todos los días. Muy bien, le metió presión a Mónica. Y el punto es para el equipo rojo. Se pone interesante esto, más dinámico. La reacción es importante. Ahora, nos preparamos para el siguiente duelo. ¿Qué será entre Brian y modelo? Arrancan en... Tres. Dos. Uno. ¡Calle Siete! Está rara, se tira en vez y... ¡Epa! Uno. Quiebre de cadera, Domínguez. Engañado. Oye, y se ponen a dos... Dos campanadas rojos de llevarse los primeros cien puntos de la tarde. ¡Mire! Se fue, se la comió, se fue en banda. ¡Mire! Y le dañó la cintura a Brian. Ahí, un cambio de ritmo. Siguiente duelo. Recordad que vamos a ocho. El equipo rojo está a dos campanadas. Ahora, la mamacita, Marlene, arranca en tres, dos, uno. ¡Calle Siete! A ver, el dolor de gemelas, a ver, quién se... ¡Oh, se fue por allá! Ok, Daniel. ¿Qué acaba de ocurrir? Creo que el punto es para el equipo rojo. Sí, porque Marlene no llega con el cubo a la campana. Lo había hecho bien Marlene, hay que decirlo. Vaya, ajá. Vamos a disfrutar del bailecito de Ross. Nueva chatita. Ahí adelante. Y... ¡Oh, sí, 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 sí! Oiga, aprende a hacer estos bailes. Recordar que esta temporada nos vemos en la arena Roberto Durán Marco. Y no me diga eso que me emociono, Domínguez. Sí, sí, nos vemos en la arena Roberto Durán esta temporada. En la mega final. Final de los dioses. Acá viene, ahí la toca. Y es cuando la toca que le tumba el cubo a la hermana. Ahí Marlene Ross logra tocarla y le toca el cubo. Y automáticamente el punto es entonces para el equipo. Amarilla carga. Por si acaso. Ahora nos preparamos para el siguiente duelo. Pero podría el equipo rojo llevarse los primeros 100 puntos de la tarde. Queda en manos de Kagen. Y su contraparte Axel va a tratar de mantener vivo al equipo amarillo. Y arranca en... Tres. Tres. Dos. Uno. ¡Calle 7! ¡Calle 7! Hagen contra el pulo. El pulo se llevó el punto. Perdón, Hagen. Se llevó el punto. ¡Epa! Dos no dice. Dos no. Dice el pulo. Dos no. Ahí está. Uno solo. El pulo. Vaya. Ajá. Vaya. Este más. El pulo, Axel, me recuerda a un ex competidor, señor Marco. ¿A quién le recuerda? Que pasó por el campo de batalla. Que no destacó mucho en el campo de batalla, pero sí ha destacado mucho en otro reality. ¿Ah, sí? Sí. No. Jorge López. Me recuerda al señor Miguel Paolo. ¿Por qué? No sé. El mismo flow. Los ojos claros. De sónico. Pero bueno, esperemos que este sí pegue acá, por lo menos. Vamos a ver qué tal le va. Vamos a ver. Vaya está el pulo. Lo toca y le da el quinto punto para el equipo amarillo. A ver. 7 a 5, Marco. Y es el turno de las damas. Esta brendita delante fue y para los tigres. Vamos a ver si hace el trabajo. En 3, 2, 1. Calle 7. Se prepara la chica. Vamos a ver quién da el punto para el equipo rojo. Que con esta campanada se lleva los primeros 100 puntos de la tarde.